Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Charlas de la noche, palabras con imagen. Vamos a graduar el audio. Resulta que mucho se ha hablado de la inmigración en ambos lados de la frontera a los más altos niveles de la política. Esto ya no es nuevo. López Obrador pide 20 billones de dólares para controlar el problema que él mismo generó. Entonces la Casa Blanca le va a pagar con su misma moneda de chantaje. Lo que pasa es que van a esperar al momento de la elección. La gobernadora de Nueva York está pidiendo también billones de dólares por regular el problema migratorio. Pero ¿qué sucede? Quieren llevar a las familias a lugares que son prisiones o eran prisiones y allí adaptarlos y albergar a los migrantes. Estos migrantes vienen a trabajar como todos hemos llegado a trabajar y estudiar. La verdad, no hay secretos, no hay vuelta de hoja. Pero, les aseguro, nadie va a aceptar quedarse en lo que es una prisión a pernoctar. Porque de ahí hay mucha duda de que, ah caray, nada más le dan la vuelta al candado y ya no puedo salir. Y aparte al Estado le está costando bastante dinero, como lo van a ver en el siguiente reportaje, que no está traducido, pero que está subtitulado y es muy elocuente. A gastar en los migrantes. ¿Por qué? Porque los demócratas creen que con los migrantes van a ganarse muchos votantes, ya que esos migrantes tienen a la mejor, algunos de ellos, parientes que ya son ciudadanos norteamericanos. Pero, por el lado republicano, ya Donald Trump lo dijo muy claro, voy a hacer la frontera funcionar para Estados Unidos y para México. Pero, ya empiezan a salir las cosas. La fiscal que sigue el caso de Donald Trump aquí en Georgia, ya se le descubrió que tuvo una relación con uno o dos hombres involucrados en la investigación, a los que ella misma contrató. A uno de ellos le pagó más de 600 mil dólares de dineros de los contribuyentes de Georgia, de nuestros impuestos. Creo que están peor que López Obrador o igual, vayan ustedes a saber. Primero, veamos la historia de cómo quieren albergar migrantes en Nueva York, en cárceles, en lo que eran cárceles. Y el mismo alcalde dice que han encontrado a varios migrantes delinquiendo. El ciudadano comenzó a im asegurarles de un citoyen Usually, así vuelve a implementar algunos migrantes en el 5 entrepreneurial umunker en itunes. Una mínima de las ciudades delras y no vive en Harlem con lo que esto significa para gente vivGraven diben. Comieneto, lo que puede tener esto significa? ¿Quién Anal. El día en Pierre Lincón Correctional Facilitatoria es uno de los sites que este ocurre va implementarse «ambién mañana», Now, it's still unclear how the city went about picking which shelters to implement this curfew. But what is clear to us is that there have been multiple reports of people panhandling and also fights breaking out inside some of these shelters. New York City will be setting curfews on four migrant shelters beginning tomorrow. Curfew will be from 11 at night to 6 in the morning. The four shelters include two respite sites in Queens. The former Lincoln Correctional Facility in Harlem and one on Stockton Street in Brooklyn. The move comes after reports of crimes attributed to migrants. Councilwoman Joanna Riola met with the Adams administration last week about concerns within her district. Yeah, my constituents are terrified. They have people that they don't know at their doorbell. They usually have a child with them. They have their telephone, their iPhone, and on it it says in English, I'm a migrant from Floyd Bennett Field. Please give me money. Last week, police arrested multiple men after a deadly stabbing at the migrant shelter at Randall's Island following an argument. Earlier this month, Mayor Adams acknowledging that some crimes have been tied back to migrants. Do I believe that there are some migrants who are committing crimes in the city? Yes, you place a person in an environment where they can't work, can't provide for themselves, they have to just sit around all day, that's not a good scenario. There will be some exceptions to the curfew, including school, legal and medical needs, emergencies, and work. It's unclear how work exceptions will take place given some migrants are not legally authorized to work and take odd jobs to make a living. This man says it won't be inconvenient for him since he's back at the shelter early. But for those who work overnight, this might not work. This woman says some migrants are wasting time and aren't doing what they're supposed to be doing, therefore ruining it for those who want to work and make an honest living. She believes the curfew could be a good idea. So for those migrants who do get exceptions, they will be given a special pass to re-enter. However, for those individuals who do not get a special pass or violate this curfew three times within a month, well, they could get kicked out of the shelter. As the latest here in Harlem, Dan and Tishani will send things back inside. All right, thank you. Veamos la historia. Ahora que ya la disfrutaron, veamos cómo la fiscal del caso contra Donald Trump aquí en Georgia es descubierta en un fraude político-elegal. O sea, metieron la política al orden de la justicia donde nunca jamás debió entrar, pero la administración Biden lo está haciendo. El fiscal que sigue otro caso de Donald Trump habló antes de las vacaciones de invierno, más de seis horas con alguien en la Casa Blanca y luego le pagaron unas exquisitas vacaciones. Igual esta fiscal se fue de vacaciones. Veamos la historia porque vale la pena y lo cierto es que la situación se está poniendo candente y no es para menos. Además, pues vean, el hecho de que se haya abierto una serie de juicios contra Donald Trump no quiere decir que el hombre sea un criminal. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Y ahora a los que lo acusan se les están demostrando una serie de delitos. Vamos, vamos, que esto es algo inaceptable en los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo cierto es que a mí me tiene muy, muy, pero muy desconcertado el asunto. Y aparte de ello, yo siento que todo esto ha fortalecido de manera tal a Donald Trump que si antes estaba imparable con sus 75 millones de seguidores, ahora va a estar peor. Hay cosas que me gustan y otras que no me gustan de Donald Trump, pero lo considero el menos peor. Y aunque Joe Biden haya mandado sus politólogos a convencer a la opinión pública de México de que Trump no es una buena opción, aquí está la verdad. No se dejen ir por farsantes, por favor. Aunque se los pasen en los mejores programas de sociales en México, no se crean de todo. Chequen todo, verifiquen todo. Así que lleguen y les digan que son asesores del candidato que menos relució en una elección primaria republicana. Mitt Romney nunca trascendió con todo mi respeto a que es un buen mormón y tiene parientes en México, etcétera, etcétera. Mitt Romney se le comprobó con sus dólares stores, sus tiendas de a dólar, que él es un farsante. Vamos a ver aquí la historia que la encabezan en Fox News diciendo Georgia District Attorney, o sea, la fiscal de Georgia, Fannie Willis, está tomando el calor. Eso quiere decir que dan la cara cuando hay alguien más atrás de todo el caso Trump. Pero a ella no le quedó de otra, pues la situación está muy dura y está de por medio la elección de Joe Biden, que ya Kamala Harris reconoció que es un candidato difícil por su edad. Vamos a ver esta historia que salió hace unas horas en Fox News. Show your daughter how much you love her with this beautiful gift. It says to my daughter never get that I love you forever. I hope that you believe in your Nathan Wade, the attorney, Fannie Willis, is accused of having an affair with, has been paid more than $650,000 in fees by Fulton County. Here's a little bit of his resume. Wade was a municipal judge who mostly dealt with traffic tickets and running a private practice focusing on family law and contract disputes. Our Fox News Research Department found no evidence he has ever prosecuted a felony case. Yet Fannie Willis picked him for arguably the biggest case in her career. A former district, a former Justice Department prosecutor with this. Bottom line is, it looks like Fannie Willis, according to this motion filed by Mr. Roman's attorney, has brought in a special prosecutor who has never tried a felony case and who got divorced or filed for divorce the day after she appointed him to this position for which he and his firm has now billed about a million dollars. Clay Travis, founder of Outkick, and today I'm adding an attorney. What is your take on what's happening in Georgia? It's a massive story. I think if anything, this has been underplayed overall by the media. I think, Harris, this is a dead prosecution. I think Fannie Willis is going to have to step down. I think Nathan Wade's going to have to step down. And if the state of Georgia really gets into this investigation, which Governor Brian Kemp on down, everybody should be involved in this, I think it's possible there's a criminal prosecution against Willis herself based on these allegations. She tried to say that this was race-based, Harris, but by saying, oh, they're only focusing on one of the three attorneys that I hired to participate in this investigation, and my response to that will be, well, did you sleep with the other two as well? Because until the allegations that you were sleeping with a man that you funneled $650,000 in taxpayer money to, a man who may well have been unqualified to have the job in the first place and also allegations traveling with him on extravagant vacations that were being paid for by the taxpayers of Georgia. If you were going to try and put the former president of the United States behind bars in an outrageous and unprecedented series of charges under Georgia state law, you need to be crystal clear yourself and have absolutely nothing in your background that is going to impinge on these prosecutions. I think these are where often in the law I can speak as an attorney here, Harris. It's not only impropriety, it's the appearance of impropriety and the appearance that Fonnie Willis broke up the marriage of a man she hired, that she was sleeping with him, and that she paid him $650,000 in taxpayer money. That is more than enough to cause an issue here. Wow. I don't know why I've never called on you as an attorney before. I'll forthwith be doing it. All right, let's move to this. House Republicans plan a new round of subpoenas for Hunter Biden. After he did a 180 Friday, he finally agreed to sit down for a closed door deposition after blowing one off last month and then that whole stunt last week shown up uninvited to a House hearing. Which, by the way, Americans can do, but he skipped out on the subpoena. In a letter to Hunter's lawyer, Republicans wrote, Although the committee subpoenas are lawful and remain legally enforceable, we are prepared to issue new subpoenas compelling Mr. Biden's appearance at a deposition on a new date in the coming weeks. Hunter with a couple of stunts when it comes to those subpoenas. Again, he shocked the House panel by storming into his own contempt hearing that was going on in oversight. All right, I come back to you for your legal. Ah, sí, permítanme. Yeah, the only thing I can think... Así como la ven, el, la fiscal o la ministerio público, como le dirían en México, que persigue el caso de el presidente Donald Trump en cuestión de, pues, de una insinuación a que se checaran las elecciones, los resultados de la elección presidencial. Pues yo, honestamente, los que han dicho no le hay vuelta de hoja a este asunto, pero lo quieren incriminar. Y ahora resulta que la incriminada es la fiscal, la fiscal que lo investiga, ya que contrató entre su equipo legal a un juez que revisa infracciones de tránsito, infracciones de materia de construcción que alguien va a acusar al plomero y dijo, no, pues me cobró de más y me sigue chorreando el agua en el lavabo. Todo ese tipo de cosas es lo que sigue este juez municipal. Y, pues, realmente la gente está muy decepcionada, a grado tal que el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que no sabemos si se prestó a toda esta faramaya, porque a mí se me ha hecho uno de los juicios más estúpidos que pude haber visto, a ver si le siguen la corriente. Y a la gente que está yendo a México a hacer campaña en programas de internet para atacar a Trump y darle apoyo a los democratitas, pues vean estos reportajes antes de hablar. Ahora les explico, nadie es asesor del partido republicano, y me habló un amigo que es republicano como yo. Yo aquí tengo algunas de mis credenciales de republicano. Tengo muchos años siendo miembro del partido republicano y soy de hueso colorado. y apoyo a Trump. ¿Para qué andar con hipocresías? Y a esa gente que está yendo a hacer campaña y que dicen soy asesor de tal republicano. No, señoras y señores, las cosas funcionan así. Uno que es miembro del partido republicano y que aporta sus contribuciones, porque acá se le da dinero a los partidos, los partidos no reciben dinero del gobierno. Entonces lo que sucede es que hay gente que se dice que son asesores de tal o cual candidato. Mitt Romney es el candidato más gris que ha tenido el partido republicano. Es un candidato que nunca ha brillado con luz propia y ha usado a la iglesia mormona para relucir. Y la gente está muy defraudada porque su negocio es una farsa. Las tiendas de a dólar venden pura mercancía a punto de caducar y mercancía dañada, a veces intoxicada con cosas. Vaya usted a saber. Por eso la dan en un dólar. Y Mitt Romney, y hay gente que se viene, se va a México a parecerse como un asesor de Mitt Romney. ¡Oh, qué barbaridad! No, en el partido republicano las cosas funcionan así. Los que son precandidatos, la gente que somos miembros, están las mesas abiertas a ver en qué puede uno ayudar al partido. Y hay gente que ayuda con encuestas, hay gente que ayuda con asesoría legal, hay gente que ayuda con consejos como advisor, hay gente que ayuda con asuntos latinoamericanos, gente que es bilingüe, y se acercan al candidato de su preferencia. Y los aceptan. A ver, dime qué podemos hacer en esto, en lo otro, por escrito. Nunca tienen una reunión personal con el candidato. Y luego ya de ahí se van a ver las caras. Si el candidato le han servido esos consejos. Entonces no se dejen engañar, porque todo el mundo va a México y se presenta como la gallina de los huevos de oro, como el que va a solucionar el problema. No. No. Espérense muy bien hasta configurar quién es quién. Quién arregla qué. Ahora, no es que Donald Trump no quiera a los mexicanos. Sí nos quiere. Él no quiere a los malos mexicanos, a los de los carteles, a los políticos corruptos que protegen a los carteles, a los hombres de negocios que están estafando al pueblo de México, haciendo negocios sucios con el gobierno, como es el caso de Carlos Slim. Grábenselo, por favor. Porque la pobre gente se crea la primera que les dicen y ese ha sido el gran problema de los mexicanos. Me hace recordar cuando los españoles les mostraban espejitos y los indios le daban el oro. No, señoras y señores. El futuro de México está en juego, pero muy influenciado por Estados Unidos. Por eso, los demócratas están mandando mercenarios a México a atacar a Donald Trump. Tenga mucho cuidado, porque esto es muy peligroso para usted. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta luego. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo. Gracias. 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 Gracias.